Ayer por la tarde Julián y yo estuvimos bailando muy animadamente, pero... La mañana empezó con un cafelito rápido y unas tostadas de aceite y tomate. Luego me fui a Alcalá la Real. Y es que tenía cita en Artesanía Florencia para ver las preciosas mantillas. Tiene preciosas joyas bordadas a mano y la verdad que es muy difícil elegir porque todas son muy bonitas. Al final me decidí por una espectacular que espero poder lucir el Viernes Santo en mi pueblo. También había que elegir la peineta o teja así como el resto de los complementos. Así que me fui equipada con todos mis complementos. Y luego nos fuimos camino del Molino de Durcal, un sitio espectacular donde nos esperaban unos amigos. Empezamos con una cervecita fresquita, luego entramos en el restaurante. Allí pudimos degustar una serie de platos riquísimos y espectaculares. Y llegó la hora del cafelito que me lo tomé con mis amigos Marcelino y Paco. Estuvimos dando una vuelta para visitar las instalaciones. Es un lugar muy bucólico y que invita al descanso. Y tiene un puente que es una auténtica maravilla. Después echamos un rato de baile con el grupo Los Tocayas. Terminamos con unas ricas tapas para cenar. ¿Qué os ha llamado más la atención del día? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!